tenemos el agrado, la felicidad de poder hablar con Félix Crocs, titular de la Oficina Anticorrupción. Félix, te saluda Julián Saúd y todo el equipo de Revista Mantia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Julián. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Para hablar de un tema que es uno de los temas de la agenda. La agenda porque habría que discutir quién instala la agenda. Pero nosotros lo veníamos advirtiendo no solo en las tapas de los principales diarios, sino que también en las editoriales donde le ponían fecha a la Corte Suprema para que se hiciera cargo, estamos hablando del traslado de estos jueces, ¿no? Bruglia, Bertuzzi, Castelli, que la Corte Suprema finalmente, a través de su presidente, tomó la decisión de, por persaltum, tomar el caso. ¿Qué análisis te merece esta decisión por parte de Rosencrantz como presidente de la Corte Suprema? Formalmente él tiene, formalmente él tiene esa facultad, lo explicó, digamos, reglamentariamente. No, por supuesto, esto no es lo importante, ¿no es cierto? Porque tenga una facultad, no es lo significativo, lo significativo es que tenga que ejercerla, porque esto implica que no ha podido acordar con el resto de los, de un modo armónico, con el resto de los ministros, un cronograma de tratamiento de asuntos de la Corte. El recurso extraordinario por su alta distancia, por definición, es un recurso excepcional, digamos, que lógicamente ingresa fuera de la agenda de tratamiento de los asuntos previstos para el tratamiento anual de la Corte. Pero bueno, uno creería que en un funcionamiento armónico del tribunal, una convocatoria regular al acuerdo por parte del presidente bastaría. Aquí ha tenido que hacer una convocatoria en un acuerdo extraordinario, hacerlo por propiedad. Y es sintomático de que el clima de convivencia interna tal vez no sea el óptimo, ¿no? Bueno, vos diste algunas declaraciones y hablabas de que esto baja la calidad de las designaciones de los jueces de la Corte. Digamos, porque ¿tiene sentido que se discuta cómo se definen los jueces en la Argentina cuando eso ya está definido por la Constitución Nacional? No, lo que yo dije es que en unas declaraciones, que después le levantaron algunos medios gráficos, en que dos jueces Rosencrantz, entre ellos dos ministros, así se llaman los jueces de la Corte, fueron nombrados con un procedimiento absolutamente anómalo, que fue la propuesta por parte del presidente Macri con un decreto común, no de necesidad de urgencia, en comisión, ustedes no recuerdan esto, ¿no? A pocos días de asumir, y al referéndum del acuerdo del Senado cuando comiencen las sesiones ordinarias. Utilizando un artículo de la Constitución, un inciso del artículo 99, en donde los nombramientos en comisión de aquellos que tenían que estar sometidos al acuerdo del Senado están pensados para situaciones de emergencia. Imaginemos, estamos en guerra, hay que nombrar a un general, muere un general, muere un coronel, entonces hay que nombrar otro, no hay que esperar a que sesione el Senado, o para los diplomáticos, en el caso de que, bueno, estemos, no sé, imaginen ustedes negociando un tratado internacional, hay que nombrar, muere un embajador, se enferma un embajador. O en este contexto del coronavirus, hay que nombrar a alguien por una cuestión introspectiva de un minuto a otro. Situaciones que no tienen que ver con la consolidación de un juez, y mucho menos de un juez de esa jerarquía. Digamos, alguna vez se nombró camarista, se lo tuvo uno un tiempo, digamos, sin el acuerdo, pero el acuerdo es central, es un asunto en el cual, desde la fundación de nuestra nación y de las naciones de las cuales tomamos nosotros esa fórmula, digamos, la intervención del Senado, que representa a los poderes locales que conformaron nuestra propia nación, compensa el poder del presidente en la designación de los jueces, y nada menos de los jueces de la Corte. Quiero decir, para evitar que sólo sea el favoritismo, así se lo dice expresamente el presidente, el que se ve expresado y satisfecho en la designación de los jueces de la Corte. Para eso está el Senado, o sea, no es moco de pago el acuerdo del Senado, es un tema central del equilibrio de poderes, y es el verdadero, la verdadera gravedad institucional de este asunto, no es si un juez vuelve al puesto anterior donde sí recibe el acuerdo del Senado, sino precisamente soslayar o menoscabar la intervención del Senado en un proceso complejo de designación. Bueno, los dos de los cinco jueces que van a tener que resolver sobre este asunto tienen el mismo vicio de origen que se le atribuye a los jueces que están reclamando por su derecho adquirido, que además no es tal, a mantenerse en el lugar donde los desplazaron sin el acuerdo del Senado. Quiero decir, la baja calidad de la designación en el nuevo destino de Brugle y Bertuzzi, y Castelli en el caso del tercer juez, que no es de la Cámara Federal, sino de otro tribunal, esa baja calidad de designación es la misma baja calidad que tienen dos de los cinco jueces que tienen que resolver este asunto. Estamos, digo, en un círculo vicioso claramente de un Poder Judicial con bajo crédito de legitimidad institucional, ¿no? Entonces, este asunto me parece que es un asunto delicado, que merece una revisión global, y es una perspectiva que no debe soslayarse a la hora de entender por qué está pasando esto, ¿no? Estamos con Félix Crocs, titular de la Oficina Anticorrupción. Félix, buenos días. Nicolás Blanco te saluda. ¿Cómo te vas, Nicolás? Dado lo que expusiste, digamos, ¿cuál es la solución desde la política que hay que plantear en este momento? Digo, porque la Corte está planteando una situación de choque de poderes, la justicia está totalmente legitimada en función de que hay tribunales afines a determinados grupos políticos, ¿cuál es lo que tenemos que pensar o cómo se debería pensar en este momento para darle una salida y que esto tenga una solución donde la justicia sea realmente justicia? Bueno, me preguntas algo que si se pudiera responder en una sola respuesta, y si yo tuviera esa respuesta, yo sería Churchill y los asuntos serían más fáciles. Ninguna de las dos cosas son así, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto me parece que alcanza para, a mi modo de ver, de luego alcanza o es imprescindible que la política no siga resignando su rol, la política en general y las instituciones políticas en particular. Quiero decir, a mí me da la sensación que el Senado y la Cámara de Diputados durante mucho tiempo adoptaron una actitud pasiva y de subordinación frente al Poder Judicial, de algún modo subalternizando su carácter de poder del Estado frente al Poder Judicial. Y la verdad que en nuestra Constitución, en la parte orgánica, el primer poder que menciona el constituyente histórico es el Poder Legislativo, y esto no es casual, ahí están los representantes del pueblo y los representantes de las provincias, ¿no? El sistema es presidencialista, pero el primer poder enumerado en la Constitución Nacional es el Poder Legislativo, el último es el Poder Judicial, que tiene su lógica, es el menos democrático. El Poder Judicial cada vez que escribe sobre los mandatarios electos, utiliza ese desdeñoso mayoría circunstanciales. Bueno, las circunstancias que lo puso ahí es el voto popular. Mirá qué circunstancia es la circunstancia, ¿no? Como si el hecho de que se cumpliera con el principio republicano de la periodicidad, de que cada cuatro años vos tenés que renovar tus credenciales, le diera menos legitimidad que aquellos que están en un cargo vitalicio, que ya no hay ninguna razón que siga justificando que los jueces sean funcionarios vitalicios en sus cargos, salvo la rembola monárquica que sigue impregnando todo el funcionamiento de los tribunales. Ahora, Félix, la comisión, perdóname, la comisión que se armó, ¿va en ese sentido? ¿Puede ayudar? Me parece que en todo Occidente, pero en América, desde el retorno de las democracias, hay un movimiento de revisión del rol de los poderes judiciales que va produciendo cambios muy lentos. El nuevo rol que ha adquirido en los grandes países de la región, básicamente Brasil y Argentina, y en otros no tan grandes, pero de un modo evidente, como en el Ecuador y en Bolivia, el juego del poder judicial contra los gobiernos democráticos populares, obliga a entender que hay que operar políticamente sobre estos poderes dentro del Estado, que no son ya un sotogoberno, sino un criptoestado, sino un desafío dentro de la vieja forma del Estado institucional, del Estado liberal. Son enclaves departamentos del gobierno cooptados por intereses distintos a los de la nación que debe ser representada y gobernada por esos intereses, y que eso produce, bueno, obviamente una distorsión absoluta de las misiones constitucionales que debe cumplir. Entonces, la idea es que aquí la política como representación de la soberanía popular se ejerza de un modo institucional y del otro modo que se ejerce la política, que es con la expresión de la voluntad en otros campos que no son solo los de las instituciones, ¿no? Lógico, Félix. Bueno, pero precisamente, ¿no?, en este sentido que venís comentando, y teniendo en cuenta la propia vingancia del sistema que lleva a que el Congreso, legisladores, ¿no?, adquieran una visibilidad, digamos, mediática importante, mientras que todo lo que tiene que ver, todo lo relativo al poder judicial en general para el común de la ciudadanía pasa invisibilizado, ¿no? Y permite, entre otras cosas, este tipo de operaciones que vos recién nombrabas. Te pregunto, ¿la oficina anticorrupción está solo pensada para el legislativo, para el ejecutivo, o también puede operar con el judicial? No, nosotros tenemos un ámbito de acción que es el poder ejecutivo, y tenemos, sí, asumido algunos compromisos internacionales en los cuales deberíamos accionar sobre el poder legislativo y el poder judicial en las políticas generales de integridad y transparencia. Básicamente, los compromisos que se asumieron con la OCDE y nosotros trabajamos en ese sentido. Ahora, hay una limitación que tiene que ver con las misiones específicas de la oficina, la ley que la crea y el decreto que reglamenta su funcionamiento. Pero, insisto con esto, este asunto no se resuelve, digo, con los recursos intestinos o endogámicos de las instituciones. No, no, las instituciones no tienen anticuerpos para operar sobre los efectos de las propias instituciones. Esto es un fenómeno probado. Las organizaciones tienden a crear, a hacer autorreferenciales y a crear ámbitos de bienestar y a hacer de sus efectos una virtud. Digo, lo que nosotros percibimos como problema del poder judicial, para el poder judicial son formas de autobeneficio, digo, ¿no? El manejo discrecional de los tiempos, que es una catástrofe para el que reclama justicia, es, sin embargo, una forma de ejercer el poder y de hacer más placentero el trabajo para los propios jueces. Y así, cuanto asunto se te ocurra, que revisemos, ¿no es cierto? Entonces, esto es proyectable a otras organizaciones, me parece que es un asunto, digamos, propio de las burocracias. Ahora, el poder judicial lo expresa como ningún otro, porque además tiene siglos, digamos, de construcción de una simbología, de una liturgia, solo en función de su propio beneficio. Bueno, este es un tiempo en el cual está en disputa, ¿no? Ese núcleo central de poder colonial, para hacerlo de un modo sintético, frente al poder, a la soberanía popular desafiada por ese núcleo retardatario. Suena difícil de resolver, con mucha contundencia por parte tuya, Félix, pero suena muy difícil. Te puedo llevar a tu tema, que también es difícil, que es la Oficina Anticorrupción, y hace un tiempo que estás ahí. Primero, la primera pregunta sería, primero, además de la aclaración que hiciste, que tiene que ver con la realización y el ejercicio del Poder Ejecutivo. ¿Qué continuidades estás llevando adelante de la gestión anterior? Digo, en la Oficina Anticorrupción, no sé, es una intuición que yo tengo, ¿deberían haber continuidades de las investigaciones? ¿Hay un cambio? ¿Hacés un balance con respecto a esto? ¿Hay algo que rescatás de la gestión anterior? ¿Nada? No, mirá, la Oficina, a ver, cuando vos hablas de investigación, estás identificando uno de los asuntos a los que se dedica la Oficina, y que ni siquiera es el que, a nuestro modo de ver, es el asunto central, ¿no es cierto? Por supuesto, para nada, los litigios, menos las investigaciones y mucho más las políticas públicas. La Oficina es un organismo relativamente joven que se crea con el gobierno de la Alianza, digamos, sobre el fin del siglo pasado, y que, bueno, en términos históricos, es un organismo joven, entendemos que tiene 20 años de recorrido. Bueno, todavía no ha siquiera terminado de consolidar su perfil, creo yo. Y aquí lo que sucede es que durante varias gestiones estuvo conducida por personas muy solventes, muy prestigiosas, pero nunca pudo resolver esta dualidad de si era una suerte de organismo parajudicial o si llevaba adelante políticas públicas. En síntesis, solamente pudo levantar su perfil en cuanto organismo persecutor en el contexto de lo que es observado hoy con suma sospecha de haberse transformado en un sistema de persecución política de opositores, y eso sustrajo buena parte de la energía, de la capacidad de la oficina a la realización de políticas públicas. Quiero decir, ni chicha de limonada. Ahora, cuando decís políticas públicas, me parece muy interesante. ¿La oficina anticorrupción se podría meter en cómo se definió el endeudamiento argentino, en cómo se toman decisiones en términos de... A veces viste que el tema de política económica dice, no, esto es la decisión de cada gobierno. No, pero insisto que estamos fallando el enfoque, porque estamos... Vos seguís pensando de modo reactivo. Me estás preguntando sobre la revisión del pasado, del pasado reciente, asuntos graves. Ni siquiera te estoy diciendo que no tengas razón en que sea un campo de investigación nuestra. No quiero particularizar. Lo que quiero decir es nosotros, y además es lo que estamos haciendo, debemos ser muy activos como promotores, coordinadores, asistentes del desarrollo de las políticas de integridad y transparencia en la gestión. ¿Se entiende? En el hoy y en el mañana. En la reconfiguración de cada una de las carteras de los ministerios. Bueno, hemos establecido recomendaciones, reglas, guías, trabajo. No voy a hacer un repaso de la gestión ahora aquí, porque además sería largo y probablemente aburrido. Pero, digamos, hay un campo inexplorado y con enorme potencialidad. El trabajo con los municipios, el trabajo con la provincia, los foros con el resto de las oficinas de anticorrupción del país, ese desarrollo combinado. Y además, nosotros asumimos, la gestión anterior básicamente, asumió compromisos con la OCTE, la organización, digamos, que integra, digamos, un conjunto de países en términos horizontales, que tiene un capítulo destinado a esto. Y está bien que así haya sido. Nosotros estamos trabajando muy activamente, pero la OCTE sugirió desde antes que la oficina adquiriera ese rasgo que nosotros queremos darle. Sin embargo, luego, bueno, se optó por otra decisión, por darle un altísimo perfil de persecutor público y ahora lo que queremos estar haciendo es, primero que nuestra idea, no porque lo diga la OCTE, sino porque lo creemos realmente, es que la oficina sea un gestor de políticas públicas. Luego, porque además asumimos un compromiso, pedimos, incluso pagamos plata para que nos aconsejen y nos revisen nuestras decisiones, bueno, ahora queremos alinearnos a esas decisiones. Es muy interesante cambiar el eje, ¿no? Hablamos de la Corte Suprema, hablamos de un cambio político-cultural, hablamos de la Oficina de Anticorrupción y es lo mismo. Pero igual, aunque parezca que yo no quiero cambiar el eje, dejame preguntarte porque es público a una cuestión que tenía que ver con el Ministro de Educación, Nicolás Trota, con respecto a una empresa. Yo sé que no tiene que ver como vos lo acabas de aclarar, pero dejame preguntártelo porque nosotros lo hablamos bastante en el programa y sería una falta de respeto no preguntártelo que estás acá al aire muy amablemente. Claro. No, no. ¿En qué estado está? ¿Se le iba a presentar los papeles? ¿No los presentó? Él presentó una... Él y tantos ministros porque, a ver, el punto es así. Claro. En el procedimiento regular de la designación de altas autoridades y la presentación de sus declaraciones juradas la dirección de diversiones juradas de la oficina hace una inspección de oficio que quiere decir por propia iniciativa nuestra hace una inspección sobre la consistencia de las diversiones juradas es una primera revisión, ¿no es cierto? Y luego sobre la información que puede haber estado omitida en la declaración jurada que surge de la exploración de fuentes públicas. Quiero decir, nuestros investigadores de esa dirección hacen una exploración sobre los registros, las bases de datos de riesgo crediticio, las que ranquean referencias y reputación empresarial, en fin, los múltiples organismos de registro de propiedad de bienes físicos y bienes intangibles y allí cuando encontramos alguna información que no está en la declaración jurada o algo que nos parece inconsistente o incompleto o que no está suficientemente explicado exploramos. Eso es un procedimiento regular de práctica protocolizada. En el caso del ministro de Educación como el de tantos otros ministros hemos pedido explicaciones. El ministro dio explicaciones que son en principio satisfactorias, como tantos otros ministros dieron sus explicaciones sobre las participaciones societarias, el devenir de la vida del giro comercial, la actualización de la información sobre la relación societaria, la tenencia o tenencia de acciones, la integración o desintegración de directorios, en fin, todo lo que es necesario aclarar de acuerdo a nuestra pregunta y eso es todo. Ese capítulo está cerrado. Para cerrar, Félix, la última pregunta. Si la Corte termina fallando a favor de los jueces, ¿qué escenario se plantea en la Argentina? Me parece que pasa una escalada de tensión de conflictos de poderes, ¿no? Me parece que... Y eso que hay antecedentes de una especie así de conflictos de poderes. Sí, hay muchos antecedentes. Figueroa Alcorta cerró el Congreso, digamos, como presidente de la Nación, la Corte Suprema tuvo un presidente con Guido, digo, han habido en la historia muchas veces conflictos de poderes, lo único que no puede suceder en un conflicto de poderes es que no se resuelva. Ahora, la escalada hacia un conflicto de poderes es en sí mismo un asunto gravísimo. Esto está en manos de la Corte. La decisión de escalar esto y poner en crisis el sistema institucional argentino está en manos de la Corte. Esto no es responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo está tratando de reparar el desquicio de la manipulación de parte del Poder Judicial en función de la persecución de opositores con una actitud generosa que le ofrece a los jueces la posibilidad de volver sobre sus pasos y regenerar el sistema judicial con los mismos actores. Algunos me dirán esta es una ingenuidad al estilo de la de Raúl Alfonsín cuando creyó en la teoría de la autodepuración de las Fuerzas Armadas. Bueno, lo veremos pronto a ver si esto fue un exceso de buena fe dandole a los jueces la posibilidad de la autodepuración o no. Bueno, lo veremos pronto. ¿Puedes decir que el Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de echarlos directamente? El Poder Ejecutivo tiene la capacidad de promover el juicio político y la sociedad argentina tiene la prerrogativa de hacer política porque los asuntos no pasan solo por las instituciones. Claro. Félix, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.